Bueno, pues como sabréis mucho que me siguen por Instagram y por Twitter He estado en la DripHack de Valencia 2019 TheKref estuvo también ahí y la he podido conocer en persona Básicamente, la he podido conocer gracias a los de Tiberetics que me han proporcionado pues... Que me han colado, básicamente Y, pues, la he podido conocer y me ha propuesto un reto de que gane una partida entre tres partidos O sea, tengo tres posibilidades de ganar una partida en Fortnite Si gano, pues me dará follow en Twitter y en Instagram Y si pierdo, pues... pues nada Bueno, estamos cayendo aquí a túneles torturosos Donde podemos ver que es una ciudad que ahora mismo está en amarillo O sea, que si disparas a los bicharracos estos, te van a dar armas Así que bueno, vamos a ver qué nos toca A ver, un fusil, bueno, bueno Vale, tenemos aquí algunas cosillas ya para defendernos Creo que ha caído peña Creo que ha caído una o dos personas Pero bueno, mientras me toca aquí el escudito por si acaso Ahora, claro, me toca minis Como suele pasar mucho en Fortnite Que te tomas un escudo grande y te toca luego minis Bien, ojo, que se están disparando por ahí Pero, 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 tío Pero este tío que era ninja o qué O sea, no se le ve Vale, bueno Digamos que túneles torturosos no es un sitio muy bien ¿Por qué? Porque te torturan hasta la muerte Como el pavo ese que ni siquiera le estaba viendo O sea, what the fuck O sea, eh What the fuck O sea, se habrá echado una granada de sombra o algo No sé O es que estoy demasiado ciego, tío Después de la drip hack, pues lo que hay Vale, en esta casa de aquí no cae yo a nadie Así que voy a caer yo aquí Ojo Ojo Venga, ¿dónde ibas? Ojo porque por aquí también hay otro, eh Odio esa escopeta, tío Odio esa escopeta Te lo juro Es una shit Vale, gente Yo confío en parque Voy a volver a caer aquí en parque Cae gente Bueno, sí, es obvio, ¿no? Tiene que caer gente Ojo Ojo Me ha venido una bala, eh Oh, damn El sniper clásico Que ha venido aquí a Fortnite De nuevo Ha salido de la recámara Para volver aquí a Fortnite A ver, la cosa es que no tengo ninguna escopeta Ni ningún Abre ahí Ya tenemos un subfusil Bueno, faltaría una escopetilla ya Para ir prácticamente sobraos en el PvP Porque bueno De match Vamos a ir No, no nos podemos quejar de mal Madre mía Me toca la escopeta esta Que está tochando lo siguiente Venga, a ver, gente Where are you? Where are you? You are going to die No de hoy de hoy, ¿no? Sino que vais a morir Bueno, yo sé que mucha gente de aquí Lo habrá entendido De manera que forman esta escopeta Oh, damn ¿Nos tomamos el escudo o qué? No sé tomarme el escudo Porque siempre que me lo tomo Luego encuentro bienes Así que voy a terminar de lo... ¿Ves? ¿Ves? Sabía yo que no tenía que tomarme el escudo grande Que había por aquí Minis Es que, de verdad Bueno, la zona... Está un poco lejos Ojo que hay un pavo Ojo que hay un pavo Ay, la pasa rozando la bala Ojo que está... Uff Chave, tú Este sniper de tanto tiempo Que no lo uso ya No sé ni cómo se usa Vale, el pavo este Se piensa que... Vale, a lo mejor mata a ese pavo Pero yo le voy a reventar O sea, ojo No te salgas, mi amigo Te vas a morir ¿Pero qué hace? Te ha escondido aquí abajo, tío Vamos Tú, tío Porque la zona siempre está a tomar por... Estoy yo O sea ¿Esto qué carajo es? A ver, solo la paine O sea, tú te dedicas a meter vivax Pero arreglar bugs como estos no, ¿eh? Estoy malo con este sniper Voy a rushear Voy a rushear Voy a de un porco de Lei Finalmente Voy a rushear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me desinstalo Fortnite de una Así que hay que confiar en la vieja confiable De caer en el señorío de la sal Porque si no, pues... Pues nada, pues... Nos vamos a la verga y nos vamos al Minecraft ¡Eh, eh! ¿A cuánto te he dejado? ¿A cuánto te he dejado? ¡A 28, tío! ¡Vaya rata! Si gano esta partida Grefg me sigue en Twitter Y en Instagram ¡Ojo que cae peña, eh! Vale, ya tengo pan Me he cargado uno Pero estoy en la shit Ojo tú, pero el loot que tengo Escúchame, no es ni medio normal, eh He matado una Hostia, pero hay que pegar la legendaria ¿Tú? Por aquí hay... Ah, por aquí hay peña, eh Escupeta morada aquí ¡Pírala, pírala! Yo tengo... Yo tengo legendaria Yo también ¡Ostras! Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, eh Muerto Buena Hay otro dentro ¿Por qué? Pero te necesito curarme No, he herido Aquí hay un medal kit Me lo voy a echar, eh ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! Que me estoy echando... Me estoy echando kit Me estoy echando kit ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, aguanta, aguanta! Vale, vale Eh, bro ¿Dónde está el pavo, tú? No, me acabo de matarlo Ah, vale, vale Me estaba rayando ya Digo, ha muerto, vale, vale Vale, voy de match super mal No sé tú cómo irás Pero yo voy fatal Voy a matar a... Sí, yo también, yo también No te creas que no me hagas A la que ha caído... Bueno... Ah, bueno, hay escapees Otra minigun Eh, toma, ¿quieres llevar...? Bueno, nada, nada, nada ¿Qué, qué, qué, qué? Aquí tienes cohetes Eh... Ah, bueno, tienes eso Claro Vale, vamos a ver si hay más bolonchos Es bueno Para que haya yo una deagle, ¿no? Creo que esa, no una revólver Vale, es una deagle, es una deagle Yo las confío, yo las confío, tío Mira, que hay un boloncho Yo las he hecho ahí a todas Vale, mira Lucas, tío Sí, hay un... Repilla algo de match tú Porque estoy fatal, eh Yo voy a lootear aquí un poco de metal Lo que sea Ya no es todavía, bro ¿Le han cambiado? La torre, no No tengo ni idea, bro No Ojo que ya tengo 400 de metal, bro Ahora ya podemos ir a... No sé, eh Yo quiero ir a ganar la partida Porque si no Grefg no me sigue en Twitter Ni en Instagram Y yo quiero que me siga Aunque tenga sus directs Estás chulo Aquí hay mucha peña, tío Aquí hay mucha peña Ven ya, ven ya Que me están aquí pegando de todos lados, tú ¡Tío! Me están reventados, tío Y algo en la leche Vale, el otro está más... Me has tocado El otro está más tocado Creo que tiene una minigun Creo que tiene una minigun O algo... O algo... ¡Buena! Oh, vale Esa es tu oportunidad Esa es tu oportunidad Esa es tu oportunidad Es tu oportunidad Qué buena, tío Qué buena, tío Qué buena, tío Qué buena, tío ¿La he estado allá? ¡Aaah! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Woo! Que no se diga el carrito, eh Bueno, gente Pues nosotros hemos cumplido por aquí el reto Espero que, bueno Grefg, tú también cumplas lo tuyo, ¿no? Que dijiste que si de cinco partidas ganaba una A ver... No cuesta nada, ¿no? Yo sé que tú me lo quieres dar Yo sé que tú me lo quieres dar Dale a like, suscríbete aquí a la campanita Para no perderte ningún contenido Y un sorteo que vendrá Dentro de muy poquito Dentro de muy poquito Habrá un sorteo de Fortnite Así que tan solo para la gente Que esté suscrita Podrá saberlo Y bueno, y comentarme Pues qué os ha parecido mi forma de jugar Si queréis más vídeos de Fortnite Y... Y os saludaré en el siguiente vídeo Comentándome lo que quisáis Por el vídeo Y entrar en mi Discord Si está en la descripción Y así pues podemos jugar todos Y hacer torneos por ahí Y pasadlo muy bien Dicho esto ¡Adiós!